Hola queridos emprendedores, este es el video más amplio a las mismas compradictorias de GMC porque queremos que entiendan que no debemos salir a vender nuestros productos sino lograr que el mercado nos compre nuestros productos ¿Por qué razón? Porque olvidamos que nos venden, pero vamos a comprar Inclusive hay personas que son adictas a comprar comparentemente y hemos encontrado mucho en la parte comercial de los emprendedores y de algunas empresas si no se convierten directamente como pedidos pero aparentemente dejan a los clientes pensando, asociando, rogando que nos compren y esa limitación lo queremos hacer en este momento que vamos a dar y pensemos estratégicamente, de manera muy turista pero de la ayuda de la red, efectivamente ¿Por qué razón? Lo que queremos es sacarle de todos los beneficios de nuestros productos para poder contar el cuento como debe de ser para que todo producto salga realmente hasta con placer necesidades y solucionar problemas en el mercado Así señores que pensemos estratégicamente para que el mercado nos compre y no tengamos que salir a vender Sí, pues sí señores que este es otro tip interesante de la construcción de la ruta al éxito de San Marqueano y el sur de la migra de Cervas el lugar donde el sueño de todos los emprendedores se hace de nuevo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!